El mundo del espectáculo vuelve a apagar sus luces y en esta ocasión despedimos a una primera actriz mexicana que nos llenó con su talento por más de 50 años. Entrate de quién se trata el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Glows. Amigos, este 2020 ha sido un año completamente complicado para muchos de nosotros. Nos hemos tenido que vestir de luto en tantas ocasiones que ya hasta perdimos la cuenta para darle la despedida a nuestros seres queridos o incluso a grandes personajes a quienes admirábamos muchísimo dentro del mundo del espectáculo y que lamentablemente en el transcurso de este 2020 perdieron la batalla y pues ya no los tenemos aquí con nosotros. Este 29 de diciembre confirmarían la partida de otra mujer completamente carismática, grande del mundo del espectáculo, Josefina Echanove. Esta mujer que a sus 92 años pues lamentablemente acaba de perder la vida y a través de un comunicado nos confirmarían lo siguiente. Por medio del presente comunicado confirmamos con profunda tristeza la trascendencia de la primera actriz y periodista mexicana, Josefina Echanove. De hecho amigos, pues esta actriz y periodista era la madre también de Alonso Echanove, el actor y por supuesto la cantante María del Sol. Están completamente devastados en este momento, de hecho pues a través de la cuenta de Twitter de María del Sol está bebiendo el peor momento de sus vidas ya que estaría despidiendo a la reina, a la mismísima Josefina Echanove. De hecho amigos, Josefina Echanove tuvo la oportunidad de deleitarnos a todos sus fanáticos entre más de 30 películas y más de 19 telenovelas. En las telenovelas que posiblemente la viste y se convirtió en tu personaje favorito fue en La Dueña y por supuesto en Rubí. Sin contar que también estuvo en Cuna de Lobos, Atrévete a Sueñar y también Corazón Salvaje. Estos fueron los melodramas más conocidos de la mismísima Josefina. A pesar de que ella no tuvo la oportunidad de ponerse en un personaje de alta gama, pues evidentemente en sus personajes secundarios siempre nos llenó de vida y nos llenó de risa en algunas ocasiones como lo fue en el momento que servía a la mejor amiga de Rubí en La Descarada Rubí. Sin embargo, en otras películas donde también pudimos ver a Josefina Echanove fue en Santitos, Cabeza de Vaca, Estas Ruinas que Ves. Estoy segurísima que a través de ellas pues tú también tuviste la oportunidad de enamorarte y cautivarte con esa personalidad tan hermosa que tenía Josefina Echanove. De hecho, Josefina Echanove nació en Nueva York, sin embargo, sus padres se mudaron a Guanajuato y aquí pues por primera vez Josefina Echanove creó un grupo de danza contemporánea que hasta el día de hoy representa a Guanajuato. Definitivamente esta mujer hizo demasiadas cosas estando en vida por eso pues hoy la recordaremos como uno de los personajes más emblemáticos de México. Una de las personas quienes se pronunció al respecto a darle la despedida a Josefina Echanove fue Alejandra Ábalos y nos comentó lo siguiente Lamento la partida de Doña Josefina Echanove, una gran actriz y madre de mi amiga María del Sol y el actor Echanove y la periodista Peggy Echanove. Que en paz descanses. También pues otras personas dijeron expresamos nuestras condolencias por la partida de Josefina Echanove, destacada actriz, bailarina y una de las personas más queridas en Guanajuato. Definitivamente a sus 92 años pues Josefina seguía llenando de luz a todo Guanajuato y a todas las personas quienes tuvieron la oportunidad de formar parte de su equipo. Amigos, los invito a que se pronuncien con un corazoncito rojo para darle la despedida a nuestra queridísima actriz. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Clothes.